... Estamos ahora en el proceso de difusión en los 82 establecimientos con el resto de los concejales damos charlas a los estudiantes de quinto y sexto año de la modalidad secundaria justamente para insistir en la inscripción que es el primer paso de los 82 colegios que hay en el ejido de la ciudad el primer paso es justamente que las instituciones se inscriban así que venimos muy bien, con más entusiasmo que el año pasado y en la sesión de hoy los 17 proyectos que se aprobaron por el Consejo Deliberante Estudiantil del año 2013 ya van a pasar a distintas comisiones que esa es la novedad más linda que tiene con respecto al Senado Juvenil, o sea, los proyectos, las ordenanzas que aprueben los estudiantes por sí o por no el Consejo Verdadero los tiene que aprobar y eso lo convierte en una institución muy interesante. La verdad que cuando uno ve la calidad de los proyectos en términos de temática, de innovación, de atrevimiento bueno, es una verdadera interpelación al mundo adulto porque está claro que la juventud quiere vivir mejor en la ciudad de Paraná en la última semana de abril va a tener lugar una charla técnica para todos los colegios y hasta fin de abril, hasta el 30 de abril hay chances de que los colegios se inscriban durante todo mayo van a seguir las charlas técnicas y la transformación de esa idea en artículo y a fines de mayo ya va a estar la selección Hay un material de difusión ahí está la web del Consejo los e-mails de las oficinas de los concejales hay un Facebook de Consejo Deliberante Estudiantil un Twitter también que son las herramientas con las cuales los jóvenes más interactúan hoy en día ¿no?